¿Queda coño? ¡Gol! ¿Cojones? ¡Madre tío! ¡Te lo has grabado! ¡Te lo has grabado! ¡No! Son inteligentes ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo tan vacilado, Dani! Sí, tío, me la tenías que jugar, ¿qué coño quieres que haga? ¡Te hicieron un ninja! ¡Te hicieron un ninja! Si vamos a trollear, me la tengo que jugar Si no, iba nada para deshacer Venga, va Muerto uno Hostia, acaba de ver Aquí están los otros, eh Tira conmocionadora Matará uno, matará uno No mueras, Dani ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a por él, a por él, a por él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡No me lo creo! ¡Ahora cabrones! ¡Ahora cabrones! ¡Ahora cabrones! ¡Hey porque voy a por mí! ¿Qué te has hecho? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te he hecho! ¡Ahora cabrones! ¡Ahora cabrones! ¡Ahora cabrones! ¡Ahora cabrones! ¡Ahora cabrones! ¡Y un golpe para que se cabe! Ah, ahora, ahora, ahora ¿Dónde está, coño? ¡Eh! ¡Me traje! ¡No lo he matado! ¡Soy el impugnado! ¡Hola! ¡Oh, mira! ¿Dónde estaba? ¿Qué coño ha hecho? Se ha entrado a Perola directamente Hola, es el fantasma de los deportes Bueno, todo falso ¡Eeeeh! ¡Ah, pero hay patalojes! ¡Mollas! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ha saltao! ¡No, no ha saltao! ¡Ahora sí, ahora sí, venga! ¿Qué cojones he hecho? Vamos ahora a estar en un esquinao ¿Te has cegado o no? No tengo yo Pesela, vuelvesela Pesela, que es bueno Pasar del tío, pasar del tío, vámonos, vámonos Encerramos cuando plante, pasar del tío, pasar del tío Ir, iros, 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 iros Disparadle un toque, pasar de donde viene Joder, viene hacia mí, tío Ya está, ya está, un toque, venga, a ver Buah, tío, no me jodas, me habéis dejado más vendido Tío, si son los gilipollas, tío Si veis que no puedo irme, ¿qué coño os veis? Yendo, es corriendo, tío Ir a enterrarle ¿Qué coño es enterrarle haciendo un ninja, tío? Eso sí que es imposible Tío, después de ver cómo le estamos intentando trolear ¿No va a colocar? Pégale un 360, venga, va Inténtalo, inténtalo Bueno, vámonos, Dani Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía, chaval, venga Tío, el tío es más manco Además, es que me he sacado el cuchillo desde el principio No me he quedado con este el opuesto Haciendo la vuelta No, Andrés, dale una bala No sé por qué no le den bala Dale No, Andrés, mal Es que Andrés, joder Andrés, tío, me cago en todo ¿Qué coño hacéis, tío? En serio Joder, te estás diciendo que le dense una bala Joder, Andrés Andrés, lo que tienes que hacer es disparar No dispares una, dispara mucha Si le das, ya está No vas a matarlo Cuando le den, déjate disparar Y tienes una pistola, tío Dale mucha Tío, es que este mapa Este mapa me gusta Porque esconderse es más fácil Lo que pasa es que Buah, a la hora de trollear es una mierda Te ha pillado Vale, navajazo que está hecho el quillo Mato Tío, niños, ratas y moros Tío, eso es inglés o qué coño de ahí ¿Qué idioma es ese? Sí que coño de ahí ¿Qué idioma es ese? ¿A los chiquititos vamos a bajar? ¿Qué va? Dio, no, 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 no ¿Dios, tío, madre? ¿Sierre, tío? ¿Con salta, por favor? ¿Sierre, tío, madre? ¿Ahora bailo dos a por él? Me cago en todo Vamooo Yeah Why Vamos, ahora, ahora Si, que no, toma Al correr, vaya chorlazo te acabé de meter Mata al Oje y polla Que malo eres Dios, que malo es Eh, escudo Corre, corre, por la piedra, por la ropa este escudo Oh, te vas a matar, te vas a matar ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Por qué?